Bien, entonces continuando con la afirmación anterior, estaba haciendo referencia al sujeto de investigación, al objeto de investigación y a todos estos debates que en alguna época se dieron entre subjetividad y objetividad. Es como decía, en el caso de la etnografía de la comunicación, de las etnografías comunicacionales o del trabajo de campo en el sentido más amplio que se pueda concebir, es imposible hacer abstracción y no tiene ningún sentido hacer abstracción del sujeto de investigación. El sujeto de investigación porta su biografía, es parte de un conjunto de relaciones sociales, es un sujeto social. Y todos estos elementos implican que ese sujeto de investigación debe tratar, o tiene que tratar, de salirse de alguna manera de las prenociones durquenianas, como le gustaba decir a Durkheim. Salirse del sentido común, el sentido burdiano también, es decir, de todas las categorías, de todas no, pero de algunas formas de pensamiento, de experiencias, de símbolos y de vivencias, también en el sentido más amplio, que se encuentran incorporados a él como investigadores. Es decir, la propuesta, digamos, o la posibilidad de hacer un buen proceso de investigación no es hacer abstracción de uno mismo, sino justamente tratar de, a partir de esa reflexión que produce el proceso de investigación, comenzar a indagar qué elementos, digamos, puedo ver, cuáles me niego a ver, cuáles son los mecanismos de autocensura que me estoy aplicando en muchos casos para no ver determinadas dimensiones, cuáles son mis prejuicios que afectan o pueden afectar la investigación. Acá en Uruguay siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con el estudio de sectores populares y cómo la mayoría de esos sectores populares están adscritos a corrientes religiosas que transforman sus estilos de vida, sus prácticas y demás, y que muchas veces esas dimensiones religiosas que son constitutivas de esta nueva sensibilidad de los sectores populares no aparecen en las investigaciones, porque, por ejemplo, a los investigadores no les gusta la temática religiosa, o también muchas veces sucede, para poner otro ejemplo referido al espacio de lo religioso, que las personas que entran en trance, como es que es muy común acá en Uruguay las religiones afros, en fin, entre los carismáticos católicos, entre los pentecostales, que se piense que esas personas que entran en alguna clase de trance tienen algún tipo de patología psiquiátrica o de algún orden. Es decir, esas maneras de vivir el cuerpo, esas formas de que determinadas comologías se ordenen en mis prácticas son, digamos, dimensiones de la realidad que no puedo negar. Me pueden gustar o no, me pueden ser más simpáticas, menos simpáticas, pero de hecho constituyen a esos sujetos que estoy investigando. Y acá viene el segundo aspecto, que es la problematización del objeto de investigación. Es decir, que por una parte lo que estamos diciendo es, en la medida que el sujeto de investigación no puede hacer abstracción de sí mismo, lo que sería más adecuado hacer es utilizar todos los conocimientos que tengo y se me van dando a través de seminarios como este u otras instancias, para tratar de establecer una relación compleja y rica con la realidad y al mismo tiempo para cuestionarme cuáles son, digamos, los mecanismos, las dimensiones, los espacios, las experiencias, las afectividades y los sistemas de pensamiento que muchas veces, de tan introyectados, hacemos que se opaquen ciertos espacios de la realidad con los cuales no podemos dialogar, no podemos escuchar, no podemos ver, no podemos estar. Es decir, que un proceso de investigación implica ante todo un desafío con uno mismo en ese sentido, en el sentido de problematizarme como sujeto de investigación, porque cuando me empiezo a problematizar como sujeto de investigación, comienzo también a problematizarme como sujeto. Y, digamos, si bien no voy a profundizar en este punto, sí quiero dejar señalado que obviamente el sujeto de investigación descansa sobre una comología que tiene que ver con la producción de sujetos en Occidente, la idea de individuo, que no es un, digamos, un dato de la realidad, sino que es justamente, y en la antropología lo estudiamos mucho, es un producto social. Es decir, que para pensar el sujeto de investigación, antes tengo que asumir la idea del sujeto que en el caso de la matriz occidental supone una identidad individual, un cuerpo y un nombre, ¿sí? Esto justamente lo establezco que es en la perspectiva occidental, porque en muchas culturas las personas no tienen una idea de cuerpo individual, no viven los procesos de individuación que vivimos nosotros, ni tampoco tienen un nombre propio y permanente, como es el caso de la mayoría de las situaciones que se dan en Occidente, con muchísimas variaciones y complejidades. Entonces, lo que estoy asumiendo que es sumamente discutible es la singularidad del sujeto y a partir de esa singularidad, sí, la producción o la gestación de un sujeto de investigación. En el caso del objeto de investigación decíamos que es una construcción teórica. Esto quiere decir que es una construcción del sujeto de investigación, ¿sí? Y esta construcción teórica, evidentemente, que va a abrevar en toda la trayectoria académica, la biografía, las afectividades, en el conocimiento lo que va aprendiendo ese sujeto para formular su proyecto, para ir tratando de diseñar ese proceso de investigación, ¿sí? Y, bueno, todo, toda esa dimensión, digamos, se encuentra entrecruzada con diferentes dimensiones de la realidad y en ese entre, digamos, se constituye el objeto de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.